Ahora, 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 ahora Hey, la vida está a tu pie, no la dejes correr Tu fuerza y tu dolor camina entre tú y yo Sonríes más que ayer, intenta de entender Mira tu corazón, donde te lleva el sol, el sol, el sol La vida está a tu pie, tú llevas el timón De cada atardecer, el fuego de tu piel, como al caer Que aprende a volar, que encuentra su lugar No es lo que soy yo, tu espejo no lo ve Tus ganas de vender, quien te quita la sed La vida primero la aprenderás a ver Ella ayuda a volar, despega otra vez Va recorriendo la ciudad, no vine más Coge mis manos otra vez Comará, comará Cuántas ilusiones bellas ruedas muelas Nunca embargo yo, que salga otra vez La vida está a tu pie, yo sé con mi dolor Dejándolo correr, las llamas van al sol Paciencia, hambre y sed, me quita esta canción Ya sabes quién soy yo, tu espejo no lo ve La vida firme la aprenderás a ver Tus ganas de vender, quien te quita la sed Te ayuda a volar, que ayuda a volar Despega otra vez Dame tu mano, deja que la lluvia salmite otra vez Atormentado, no es lo que siquiera Volveré a aprender Illusionado 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 Muchísimas gracias